Regresamos con Panorama, la mala jugada de Yuliño, la candidatura de Jaime Bailey y los sueños a medias de Gisela Barcalcel, entre otros temas más. No se mueva. Una noche de septiembre del 2008, una rubia animadora a la que ella apenas conocía, le pidió, bajo la intensa luz de los reflectores, que sea feliz. Edith sonrió a su lado. Cualada madrina, Gisela Barcalcel le prometió que en tres semanas volvería a ver. Y ustedes han venido y no tienen donde estar tampoco, esto es tu ojito. Bueno, tú ya me vas a contar dentro de tres semanas y me vas a decir, Gisela eres recontrafea, porque ya te veo bien. Edith González es una niña de 10 años que tenía un solo sueño, curarse de una seria afección en sus ojos. Su madre creyó que este deseo podía cumplirse si viajaba de Puno a Lima y recurría a un programa de televisión, en el cual artistas, futbolistas y hasta políticos bailaban con el fin de que se cumpla el anhelo de un soñador. Así es como Edith llega a Bailando por un Sueño, donde Gisela Barcalcel le promete el tratamiento que Edith necesitaba. Un tratamiento de largo aliento que desgraciadamente ha quedado trunco. David Reyes nos trae un reportaje sobre las frustraciones que se pueden generar en un reality cuando no se toma en cuenta la complejidad de cada caso humano. Hemos llegado al centro de Lima en busca de Edith González. En la Plaza Francia, una vieja inscripción anuncia que en aquella casona rosa vivieron, hace un par de siglos, mujeres vergonzantes. Allí, hoy, vive momentáneamente Edith, una niña puneña de 11 años y mirada turbia que carga con una gran culpa. Siente que es la responsable de la desgracia de su familia desde que una enfermedad le nubla la vista. Pocos saben, sin embargo, que mucho tiempo atrás, Edith fue una pequeña estrella de televisión. Edith, ¿está por allí? ¡Ay, mi amor! La mamá vino además con su ultimisito. ¡Mamá, ya no, mi amor! Mi amor, mis hermanas que vienen desde tan lejos. ¿Cómo estás, Edith? ¿Cómo estás, mi amor? Te viniste hasta Castalima a pedir ayuda a tus hermanos peruanos, ¿no es así? Sí, es así. Todos acá en sus paisanos quieren que me ayuden. Todos tus paisanos te van a ayudar, pues para eso somos paisanos, China. Una noche de septiembre del 2008, una rubia animadora a la que ella apenas conocía, le pidió, bajo la intensa luz de los reflectores, que sea feliz. Edith sonrió a su lado. Coalada madrina, Isela Valcarcel le prometió que en tres semanas volvería a ver. Y ustedes han venido y no tienen donde estar tampoco. Esto es tu ojito. Bueno, tú ya me vas a contar dentro de tres semanas y me vas a decir, Gisela, eres recontrafea, porque ya te veo bien. Porque Oftalmo Salud, el instituto de ojos dirigido por el maravilloso doctor Luis Izquierdo, pone nuevamente su experiencia y la tecnología de última generación para realizar el tratamiento de córnea que tú necesitas, mi amor. Felicita, ¿cómo estás? Bien. ¿Te saludo? A ver, ¿cómo estás? Bien. Pero han pasado 69 semanas y parece que el hechizo del hada aún no surte efecto. Tengo 11 años. 11 añitos. Sí. ¿Y te sientes bien? ¿Estás bien tú? Sí, pero tengo dolor en el ojo. Ahora me duele poco porque mi mamá me está echando gotas, cremita me está echando en mi ojo y ahí se me está sanando un poco. ¿Cuál es tu ojito que te duele? Los dos. ¿Los dos? Sí. Edith y su madre recuerdan bailando por un sueño como una interminable pesadilla. Han sido 16 meses de idas y venidas entre Pulo y Lima y decenas de diagnósticos contradictorios. Dos años después, lo único que quieren ellas es despertar. ¿Qué significa todo esto para usted? Un fracaso. Dos años de esperanza que yo perdí ahora, que ahora no confío. Y un hadis. Voy a ser sincera. Y un hadis porque yo tenía esa esperanza. Para mí la televisión era otro mundo, donde las cosas que yo veía, que las personas que lloraban por una esperanza, se hacían realidad. Hoy, la pequeña Edith lee la Biblia como si Dios fuera su última esperanza. Le cuesta muchísimo hacerlo, pero nunca se rinde y a veces sus lágrimas no son solo de dolor. Cuando estás malita, ¿puedes leer o no puedes leer? ¿Por qué no puedes leer? No, pues a veces mi ojo cierra y salen lágrimas. ¿Salen lágrimas sin que estés llorando? Miro más, más las chiquitas y me salen lágrimas. Te lagrimean los ojitos de cansancio, entonces. Pero hubo un día en el que creyó que el mundo giraba a su favor. De pronto, la televisión y la tecnología estaban a su alcance y la promesa de una cura fácil no parecía imposible. Bueno, tú ya me vas a contar dentro de tres semanas y me vas a decir, Gisela, eres recontrafea, porque ya te veo bien. Hay papeles que demuestran que Edith sí recibió atención médica, pero en sus ojos entrecerrados lo único claro es que no fue suficiente. La niña sufre de queratitis crónica. En palabras sencillas, una inflamación de la córnea que no se detiene y que cuesta controlar. Tras un chequeo sencillo, el director del Instituto Nacional de Ophthalmología entiende lo que pasó. El problema es que cuando se ofrece, se ofrece en este tipo de programas ayudar supuestamente a una persona indigente, que está en apuros por su salud, no se toma en cuenta si realmente va a ser posible esa rehabilitación. Y este proceso inflamatorio es repetido, va curando, dejan cicatrices, dejan nubes y vuelve a reactivarse. Y es de muy difícil tratamiento, es de un tratamiento crónico y un tratamiento prolongado. No se puede ofrecer una intervención quirúrgica y decir, bueno, hago un trasplante de córnea y soluciono este problema. A pesar de su asma y de que Lima para ella es el peor lugar para vivir, María Quello, la madre soltera de BIT, no pretende dar su brazo a torcer. Se siente maltratada. Cree que si el primer tratamiento no tuvo los resultados que esperaba, es porque no incluía las medicinas y se culpa por no haber tenido el dinero para comprarlas. De tres gotas que me receta, uno, uno me da. Y eso tenía que aguantar cuatro meses. Era imposible. Era imposible. O sea, para tener claro, le daban una receta por dos semanas, pero la abastecían de medicinas solo para dos o tres días. Así era. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. Entonces, este... ¿Se le acababan rápidamente las medicinas? Sí, se acababan porque eran cada dos horas, cada cuatro horas. Se acababan las gotas, mi hija volvía a lo mismo. Y yo decía, no, no me van, no creo que me engañen porque es una cosa seria, se trata de salud de mi hija. Para el productor de Bailando por un sueño, en cambio, la verdad es otra. El tratamiento es un tratamiento largo, se le han dado las medicinas, se le han dado los correctores, y gracias a ese tratamiento de un año y un mes, Edith ha podido mejorar su visión espectacular. Y ahora está en manos de la madre, que ella continúe su tratamiento, uno, utilizando sus correctores y manejando el tema de higiene, que es lo que dice y recomienda el doctor. Amén. Amén.